Esta canción, Targuiña, joyita, de Juan Ramón Jiménez. Es un poema tan redondo, tan sabio al mismo tiempo. Él lo escribió ya al final de su vida y de alguna forma se estaba despidiendo con este poema. Y a mí me cautivó y decidí ponerle música. La canción lleva el mismo nombre que el poema de Juan Ramón Jiménez, se llama El viaje definitivo. La canción lleva el mismo nombre que el poema de Juan Ramón Jiménez. La canción lleva el mismo nombre que el poema de Juan Ramón Jiménez. La canción lleva el mismo nombre que el poema de Juan Ramón Jiménez. La canción lleva el mismo nombre que el poema de Juan Ramón Jiménez. Así como están dañando esta misma tarde, pasarán la gente que me ha amado. La canción lleva el mismo nombre que el poema de Juan Ramón Jiménez. La canción lleva el mismo nombre que el poema de Juan Ramón Jiménez. La canción lleva el mismo nombre que el poema de Juan Ramón Jiménez. Renacerá cada año más. ¡Gracias!